Este es un 2013 Ford EconoLine Wagon. Esta camioneta tiene una transmisión automática de 4 velocidades y un motor V8 de 5.4 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Radio de satélite sin comerciales. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Aire acondicionado. Vidrios tintados. Y este vehículo tiene menos de 45,000 millas. Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo.